Creemos que es importante que todos estemos acá y que podamos seguir adelante con estos proyectos que son sumamente importantes para toda la región. La OIT tiene una iniciativa vinculada a cómo el mundo del trabajo está cambiando y eso ha impactado en todos los sectores de trabajo de la OIT y también en la formación profesional, que es una de las áreas de trabajo. Es una reunión muy importante porque se van a tomar decisiones sobre posibles proyectos e iniciativas que van a fortalecer a los miembros de la red de instituciones de formación profesional de América Central, Panamá, República Dominicana y Haití. La formación profesional juega un papel clave para dar respuesta a los cambios que se avecinan y las posibilidades de mejorar la inserción laboral de los jóvenes y de los trabajadores en general y eso contribuye a la mejora de la productividad de las empresas. La formación por retos o por proyectos nace realmente en Apple en el sentido de que ellos no buscan, digamos, generar una dinámica a través de una meta nada más, sino que existan una serie de propuestas y sobre esas propuestas encontrar la que genere una mayor innovación y una respuesta más integral. La red está trabajando en el marco de acuerdos que profundicen el mejoramiento de nuestros institutos a nivel de Centroamérica con el País Vasco más que todo. También los proyectos de cómo nosotros profundizamos el tema de la equidad de género y estamos trabajando en eso. Otros proyectos de beneficio para toda la población a nivel centroamericano de nuestros países. En el contexto que enfrentamos como sociedad y como sociedad internacional donde la industria 4.0 es a lo que nos enfrentamos los institutos de formación profesional como el INAH y los homólogos en la región tienen que ser sí o sí actores principales en los desarrollos económicos y sociales de nuestros países. En el caso de Guatemala, en el intercambio que hacíamos, ellos van un poco liderando a nivel de la región porque es parte de esos compromisos y parte de esas instituciones de referencia que tenemos y en algunos otros casos, pues nosotros así como de manera un poco improvisada desarrollando acciones metodológicas de este tipo. Sin embargo, se requiere compromiso y formalidad para el estudio de este tipo de metodologías de aprendizaje para ser implementado en nuestros países. Y principalmente estamos discutiendo sobre el proyecto de transferencia de metodologías de la formación basada en retos. Que este es un proyecto que estamos impulsando a nivel de la región para ver de qué manera fortalecemos nosotros las capacidades de cómo llevar la formación a la población.